Ya no lo escondas, yo ya sé por qué lloras, la estás pasando mal Si él no cuida de ti, puedes en mí confiar cuando te sientas sola Él te ha pagado mal, pero ahora dices que tienes que regresar Y yo no permitiré que te vuelvas con él, si el pasado te hizo mal ¿Para qué volver? Desaltaré esas cadenas, pa' que con él no sufras más No permitiré que regreses con él, porque este tracción no lo sabes muy bien Haré que vengas a confiar en este amor que sea real Él te trata mal, no se compara nada como soy tú, no responde como yo respondo, no, no Cuando comillas no sabes cómo me pongo, me dan ganas de llevarle pronto Me gustaría enseñarte un par de cosas bien buenas, voy a darte lo que no te da Y no permitiré que vivas esa condena, que te hizo mal No permitiré que te vuelvas con él, si el pasado te hizo mal ¿Para qué volver? Desaltaré esas cadenas, pa' que con él no sufras más No permitiré que regreses con él, porque este tracción no lo sabes muy bien Haré que vengas a confiar en este amor que sea real Tengo un amor que sea real, yo no vine aquí a engañarte y hasta cuándo Vas a confiar en él, te puso mal y ya no quiere contigo Tengo un amor real, yo no quiero hacerte daño, baby, hasta cuándo Vas a sufrir por él, que te dejó en el olvido Ya no un segundo me pique, haré que te olvides de todo lo que pasó Voy a quitar la pena de tu corazón, eh, mientras yo no hay que vuelvas No permitiré, no permitiré Ya no lo escondas, yo ya sé por qué lloras, ya estás pasando mal Si él no cuida de ti, puedes en mí confiar cuando te sientas sola Él te ha pagado mal, pero ahora dices que tienes que regresar Y yo Like the style Aria 3 Autón Aria 3 pa' matar Al estilo Sin decir Chile Aria 3 No permitiré que te vuelvas con él, si el pasado te hizo mal ¿Para qué volver? Desaltaré esas cadenas, pa' que con él no sufras más No permitiré que regreses con él, porque te traiciono, lo sabes muy bien Haré que vuelvas a confiar, en este amor que sea real